¡Ey! ¡Se formó la fiesta en la loma! ¡Se formó! ¡Y ella se formó! ¡Se formó! ¡Me encanta como yo! ¡Se formó! ¡Este sabroso changüí! ¡Se formó! ¡En todo el par entero! ¡Se formó! ¡Dile a los bailadores! ¡Se formó! ¡Que su cantante llegó! ¡Se formó! ¡Esta noche en la loma! ¡Se formó! ¡Seguro no bajo yo! ¡Fuega contigo! ¡Fuega contigo! ¡Fuega contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!